Malas noticias, tres hombres pierden la vida tras un enfrentamiento en la carretera libre a Reynosa a la altura del kilómetro 154, en General Bravo. Agustín Martínez, adelante con los detalles. Así es, licenciada María Julia, buenas tardes. Un saludo para las personas que nos están sintonizando este miércoles. Tenemos esta información que, como usted lo comenta, tres hombres fallecieron, tres hombres murieron en un enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada en el municipio de General Bravo, Nuevo León. Nos ubicamos en el kilómetro 154 más 500 de la carretera libre Monterrey-Reynosa, esto es a unos 30 kilómetros hacia el oriente de la cabecera municipal de General Bravo, Nuevo León. Son tres hombres que vestían prendas tipo camuflaje, tipo militar, por así mencionarlo, y los cuales quedan uno sobre el carril que va de Monterrey a Reynosa, en la orilla de esta carpeta asfáltica. El otro queda a unos tres metros de distancia en esa dirección sobre la terracería y el restante a unos 20 metros hacia el sur de donde están estos cuerpos, al inicio de una brecha ubicada en este sector. Las personas o los sujetos fallecidos en este enfrentamiento entre grupos delincuenciales tendrían edades que oscilan entre los 25 y los 35 años de edad. En este momento, licenciada, es muy importante también mencionarlo. La circulación de la carretera libre Monterrey-Reynosa se encuentra completamente cerrada debido a que los peritos de la Fiscalía del Estado están realizando la labor de investigación de campo. Hay indicios, hay casquillos de fusil de alto poder esparcidos en diferentes puntos aquí en este lugar donde nos encontramos y, por lo tanto, se ha determinado suspender durante algunas horas la circulación en la carretera libre Monterrey-Reynosa en ambos sentidos de esta circulación. Como le comentamos, estamos en el kilómetro 154 más 500. Para aquellas personas que van a desplazarse hacia Tamaulipas, provenientes de General Bravo, de China, del área metropolitana de Monterrey, es preferible que para no desplazarse hasta este lugar, a una distancia de 10 kilómetros antes de donde nos encontramos nosotros, se ubica la comunidad de Peñablanca. Ahí hay una salida con rumbo hacia la carretera de Cuota, hacia la autopista y ya por esa vía pueden llegar hacia la frontera de Tamaulipas a través de la ciudad de Reynosa. Por lo pronto, aquí continúa el resguardo por parte de elementos de la Fuerza Civil, también de la Guardia Nacional, mientras los agentes ministeriales se coordinan con los peritos para establecer alguna directriz en esta investigación, obtener algunos indicios que permitan avanzar primeramente en la probable identificación de las víctimas y de allí, bueno, pues precisar qué fue lo que ocurrió a ciencia cierta y quiénes estarían involucrados en estos hechos. Tres hombres fallecidos, tres cuerpos que han sido localizados en este lugar, es una zona completamente despoblada, hay algunas brechas hacia algunos ranchos ganaderos principalmente, pero nos ubicamos en una zona despoblada a unos 30 kilómetros al oriente de General Bravo y a 10 kilómetros en esa misma dirección de la comunidad de Peñablanca, donde cabe hacer mención también, en últimos meses, últimas semanas, se han suscitado incidentes de violencia e inseguridad que han dejado a varias personas fallecidas o el abatimiento de presuntos delincuentes.